son y sólo tuvo dos generaciones de portátiles fueron muy memorables eso sí este vídeo vamos a ver sus entre ambas obviamente no vamos a hacer una comparativa de cuál de las dos vale más la pena comprar porque la respuesta va a ser más que obvia sino que vamos a analizar dentro del contexto en el que se lanzaron cual sistema tuvo un mejor una mejor relación de precio y hardware cual tuvo mejor catálogo de juegos cual tuvo más prestaciones más soporte etcétera 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 un ciclo de vida más extenso para determinar cuando los dos sistemas dejó a su poseedor más satisfecho en su momento así que pues chicos mi nombre es kenk sean bienvenidos a un epísimo retro que un show sin más preámbulo empecemos antes que nada aclaremos una cosa sony tiene en teoría una tercera portátil era una consola mini que ellos la hicieron como una memoria para el playstation 1 básicamente estaban bebiendo muchísimo de lo que era la visual memory unit del dreamcast sin embargo este sistema jamás salió de japón y aún en japón tuvo un soporte muy pequeño de videojuegos pero definitivamente la consola con la que sony realmente entró al mercado de las consolas portátiles es la todopoderosa la brutal playstation portable cuando salió este sistema que fue a finales del 2004 era una bestia completa el psp tenía una potencia significativamente más alta que de su competidor más directo que era el nintendo ds de hecho el psp es un sistema bastante único en el contexto en general del sistema de videojuegos porque el psp es la única consola portátil que ha tenido un lector de discos es bastante interesante el concepto de que sony creó el umd universal media disc un disco muy muy chiquitito con una capacidad me parece de 1.8 gigas cuando tiene doble capa si el psp tiene un lector de discos es loquísimo le hace único al sistema en ese sentido pero pues es una desventaja porque como ustedes sabrán los lectores de disco se dañan con el tiempo y hay que reemplazar de hecho mi psp 2000 tiene lector de disco dañado por eso tengo un segundo psp que si tiene lector de disco funcional una de las cosas del psp es que sony le hizo como un sistema creado para el entretenimiento o sea es que venía con wifi tenía capacidades multimedia porque sony no sólo que hizo juegos en estos discos sino también películas nintendo ya experimentó con esto en el game boy advance donde en ese sistema lanzaron como capítulos de animes sony al ser una empresa de entretenimiento pues tenía la idea de sabes que probemos puede que pegue y el psp también tiene éxito al ser un sistema de reproducción de películas entonces la gente compra películas o puede ser es de televisión yo que sé y lo ve aparte de eso de los datos periféricos que tuvo el psp o sea es que hicieron hasta una antena de televisión etcétera sony quería que este sistema esté en el bolsillo de todo el mundo por tantas prestaciones que tenía justamente porque un sistema tan avanzado en tecnología y con tantas prestaciones era caro salió a 250 dólares versus los 150 del nintendo ds el ds era más débil pero tenía el atractivo de la pantalla táctil lo cual le hizo ganar esa generación y convertirse en la portátil más vendida de todos los tiempos sin embargo el psp también consiguió ventas muy decentes lo atractivo también si diré del psp es que si bien era un sistema mucho más caro pues justificaba el precio porque era un sistema premium o sea cuando tú lo comprabas decías bueno guau esto definitivamente tiene títulos que el ds ni sueña ni puede remotamente soñar en correr y antes de que me mencionen si hay un emulador de ds para el psp así de potente era el psp pero esos juegos van mal muy pocos juegos llegaron a ser compatibles y los pocos que eran compatibles no iban muy bien por otro lado en cuanto a prestaciones el playstation vita el psp tuvo un error de diseño y es la falta de un segundo análogo que son y corrigió con el segundo sistema además de que ahora sí tenemos ya análogos propiamente dichos aparte de eso pantalla multitáctil algo que son y pues quiso adelantarse más al nintendo porque el 3ds sigue teniendo una pantalla sólo táctil este tiene una pantalla o led bastante más grande en cuanto a gráficos a potencia se repite la historia el vita mucho más potente que el 3ds ahora originalmente increíblemente costaron iban a costar lo mismo o sea porque el 3ds salió primero a 250 dólares y luego sony confirmó a el vita va a salir a 250 dólares y ese era como que guau sony va a aplastar a nintendo porque van a sacar un sistema muy superior en todo al mismo precio sin embargo pues nintendo decidió comerse pérdidas y dijo sabes que vamos a bajarle 80 dólares al 3ds y pues ese fue un golpe del cual el vita no se pudo reponer si bien seamos francos el vita fracasó por su propio peso el vita tuvo un error de diseño mucho más fuerte que simplemente un analogo en el psp el psp como quiera que sea era un sistema donde podías desarrollar juegos y ganar dinero haciéndolo el vita era demasiado potente para su época a tal punto que son y descubrió que por desgracia ni siquiera iban a poder ganar dinero haciendo juegos con el vita sony sacó un par de juegos triple a muy brutales pero ambos juegos fueron tan caros de hacer que sony no logró recuperar la inversión con las ventas de los juegos o sea son y estaba perdiendo dinero con la venta de la consola y con la fabricación de los juegos o sea ni siquiera podía decir a un desarrollador y decirle oye dame otro assassin's creed obviamente no vas a perder plata por eso a inicios de 2014 sony anunció que ya no iban a sacar más juegos triple a para el vita porque definitivamente dijeron no es rentable no abandonaron por completo al vita porque si hicieron algunas cosas relativamente interesantes sony buscó a desarrolladores indies y les dio la chance de que empiecen a publicar sus juegos en vita y pues que es un desarrollador indie mira vender 10 mil copias eres rentable vendiste 100 mil papá olvídate exitazo absoluto y eso fue lo que más o menos vivió en el vita sony por su parte no le abandonó por completo al sistema se dedicó a hacer portes de juegos juegos de play 2 entonces la ecupe los gorobos y los portearon al vita sacaron increíblemente borderlands este juego de play 3 de casi que le rehicieron para vita entonces de esa forma pues si no abandonar por completo al sistema en lo que se refiere a tecnología ambos sistemas salieron muy potentes en sus épocas con precios muy similares por desgracia no cabe la menor duda sistema que tuvo un mejor diseño fue el psp porque si fue rentable tan rentable que cuando sony por ejemplo abandonó al psp para concentrarse más en el play 3 o sea levantando a medias no para concentrarse más en el play 3 porque estaba fracasando igual siguieron saliendo juegazos para el sistema muchos y muchos juegazos porque los desarrolladores decían saben que hagamos los juegos nomás se gana plata y maravilla como poseedor de ambas definitivamente el sistema que me dejó más satisfecho fue el psp por el catálogo de juegos el vita es un sistema que por haber muerto tan pronto no se le pudo aprovechar mejor de hecho el vita 1000 venía con este puerto que nunca se llegó a usar este puerto sony lo creo para en el futuro lanzar este periféricos pero nunca se llegó a usar de hecho en el vita 2000 ya lo eliminaron este puerto porque realmente no se usaba más allá de eso algo donde creo sony estuvo cerca de sacar algo estilo switch con el vita es que el vita tenía una salida de vídeo aquí abajo es una prestación que ambos sistemas tenía el pies y también tenía un puerto para salida de audio y vídeo entonces le conectas este cable citó aquí para y luego le conectas pues obviamente las cinco entradas del cable componente si bien también hay el rcano el cable compuesto y listo podías jugar tu psp en televisión si bien con una pantalla como que recortada aunque hoy en día ya hay cables hechos por terceros que dan salida a hdmi y te dan pantalla completa en los juegos algo similar pasó con el vita si bien son y por alguna razón no lo hizo comercial el vita tiene una salida de audio y de vídeo justo acá lado acá abajo si son y si lo hubiese propuesto pudieron haber hecho un cable para que los usuarios puedan conectar su vita a la televisión oficialmente no lo hicieron esto fue usado sólo por los desarrolladores y pues bueno cuando el vita fue hackeado los hackers lo desbloquearon para que todo el mundo lo use entonces eso permite que el vita tenga una característica interesante le puedes usar como switch en tres formas de forma portátil sobre mesa porque al vita le puedes por bluetooth emparejar con un control dualshock 345 y puedes conectarle a una televisión y jugar sony estuvo cerca tenía el hardware para sacar algo estilo switch cinco años antes de que el switch llega al mercado pero por desgracia el vita murió muy pronto y de hecho muchos juegos de psp aprovechan en la capacidad gráfica de la consola muchos 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 los god of war que gran turismo la lista es larguísima metal gear solid etc en el vita por desgracia sólo estos dos juegos son los únicos que a mi parecer llegan a explorar la capacidad gráfica del vita un chart es un juego fantástico muy bien hechito y pues kills on ni se diga que gráficos brutales quizás la campaña muy corta pero el gameplay extremadamente sol la conclusión creo que es más que obvia o sea si comparamos que ambos sistemas salieron a precios similares bastante más caros que sus competidores pero el psp triunfo donde el vita no logró triunfar principalmente por falta de juegos o sea el problema del vita no era que era muy cara o bastante más cara que el competidor sino el problema fue la falta de software aún a día de hoy si comparamos los catálogos de ambos sistemas le da de largo el psp al vita pero bueno si vamos a la pregunta obviamente cuadro dos sistemas deberías tener vita no tanto por el catálogo propio sino porque el vita viene con un psp adentro ya sony a todos los vitas los vendió con un emulador tan perfecto de psp que es como tener un psp inclusive con el menú y todo de hecho el psp tenía a su vez un emulador de play uno y si se lo preguntan pues si puedes emular play uno a través del emulador de psp estás emulando dentro del emulador el vita es un gran sistema en ese sentido yo aquí tengo un vita por ejemplo con unos 200 juegos de play uno unos 150 de psp y unos por ahí como 40 50 de vita que pues si tuvo un bonito catálogo pequeño pero pues muy chévere si bien obviamente queda muy atrás de los demás entonces si mi veredicto final en este versus cómprate un vita pero mayormente para hacer juegos de psp de play uno ahí ahora el vita obviamente puede emular otros sistemas sea todo lo que sea de game boy advance para atrás lo puede emular perfectamente bien no tanto así a dreamcast ni veces ni nada de eso recuerdo con dice el vídeo del del switch diciendo las capacidades de emulación del switch y la gente me decía al switch está por debajo de vita no obviamente no el switch puede volar hasta trinta sting muy bien vita no entonces bueno eso con este vídeo una gran bestia el psp vita el dreamcast de sony pero esa mi opinión cuál es la suya sea cual sea su opinión espero verla allá abajo no se olviden de suscribir para más contenido retro a ver una lista de producción acá donde pueden ver otro contenido y nos vemos conmigo en el siguiente